Yo creo que a 10 años de esto, lo de Darío se multiplicó. Si bien hoy no tengo a mi hijo, yo creo que detrás de todo esto que Darío quería por lo que luchaba, o sea, esto no nace a partir de Darío, sino que también hay luchadores sociales, caídos, desaparecidos antes, pero Darío se consideraba parte de la sangre de los caídos. Y yo creo que toda esta juventud que milita, esta juventud que en realidad es una juventud diferente, yo creo que esta juventud se considera también parte de la sangre de Darío y de Maxi, entonces es esto, si vos ves la cantidad de jóvenes incolumnados atrás de todo esto, yo creo que es el más claro ejemplo de lo que a Darío le haya gustado. Nosotros venimos señalando hace 10 años las responsabilidades políticas, las responsabilidades políticas, Duab, Desolat, Alasov, llenó todo lo que tuvieron que ver con el pensamiento y llevó adelante la masacre de Avellaneda. Hace 10 años que venimos señalando como los autores intelectuales, la justicia nunca hizo nada, y a 10 años lo que hace la justicia, el juez Lijo que está a cargo de la causa federal, es archivar la causa con Drabaldi y los demás. Después también termina pagando de esta manera, dejando prácticamente libre a los asesinos de Darío y de Maxi. El hecho de cambiarlo de cárcel, de que tenga un régimen abierto, quiere decir que estos asesinos en vez de estar pudriendo salir a la cárcel, tienen todo el día para salir a pasear y a la noche para ir a dormir a la cárcel. Me parece que esto hay que señalarlo, decirlo, repetirlo, porque esto ya basta de impunidad. Hoy masivamente y en el día de ayer hemos estado en el puente y en la estación con los compañeros, con muchos jóvenes que se han sumado y se calzan la bandera de Maxi y Darío y comprenden que lo que nosotros hacemos es un reclamo justo y digno, no solamente para nosotros los familiares, sino para todos en general.